Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa. Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que son un ejemplo porque piensan y actúan con una mirada hacia el futuro. Hoy mi invitado especial es Juan Carlos Zimmerman, CEO en Mercantil y amigo de Largo del Viento. Juan Carlos es una de las pocas personas que considero tiene el perfil ideal de CEO moderno porque tiene esta mezcla de experiencia en tres áreas críticas que son las finanzas, los negocios y recursos humanos. Además, Juan Carlos lleva el ADN de la innovación, la tecnología y la eficiencia gracias a su formación en una gran empresa como lo es 3M. Fue además gerente general de las operaciones de 3M en Ecuador y Paraguay y gerente general de Lima Gas Natural. Es director de empresas, cinturón negro en Six Sigma y administrador de empresas por la Universidad de Lima. Bienvenido Juan Carlos, es un gusto tenerte por acá. Gracias, Fati. Fue muy buena ocasión para conversar y vernos también. Igualmente. Ahora, ¿te parece si empezamos con un breve, muy breve recuento de lo que hace Mercantil y también me interesaría que compartas tu filosofía de trabajo, estilo de liderazgo, esas cosas en relación a tu perfil y la empresa. Perfecto. Mercantil es una empresa familiar con más de 44 años en el mercado. Es interesante porque ha llevado todo este esquema comercial y de gobierno corporativo ya a tener más de 14 años en gestión independiente fuera de la familia. Es importante que las empresas familiares les hayan incorporado profesionales independientes a los accionistas para que las empresas lleven también las decisiones con menos emociones, digamos. Y Mercantil se dedica a comercializar diversos insumos químicos para la minería y la industria. Y también tenemos una unidad de negocio muy importante que es proveer una serie de equipos y suministros, insumos para todos los laboratorios que se necesitan en la industria de alimentos, pesca, la propia minería, teniendo también nosotros un laboratorio metalúrgico interior en nuestras oficinas y almacenes en Lurín, que nos ha llevado también a aprender de cómo se debe aplicar este tipo de análisis en favor de los clientes. En cuanto al estilo de liderazgo que ejerzo, es muy horizontal. Me gusta que me traten de Juan Carlos. Siempre me molestan un poco las distancias cuando es señor Zimmerman o señor Juan Carlos. A todos les digo, por favor, más cercano. Me siento un abuelo, así que me tratan de señor. Y es una política también de puertas abiertas. Permanentemente estoy cerca de las organizaciones, salgo a visitar clientes con los vendedores. Tenemos desayunos de conexión mercantil, lo hemos llamado, donde me reúno con 10 a 12 personas con frecuencia mensual para conversar lo que necesitan. Y también tenemos foros generales donde presento resultados de la empresa. Entonces, es un estilo muy cercano, muy directo, muy conciliador, pero también con las técnicas que yo aplico, que ya me conocen, de mucha tensión, pero también con tensión. O sea, hay tres escenarios que yo aplico por el liderazgo adaptativo. Es subirse al balcón, mirar un poco la perspectiva, generar tensión. No le llamo estrés, por fe caso, sino es una tensión positiva. Y también contener a los equipos cuando las cosas no están en la medida de lo esperado. Esa es un poco mi filosofía y que esto ha sido de muchos largos años de meditación y aprendizaje. Qué bueno, qué bueno y que te funciona. Y cada vez más que entrevisto a invitados para el podcast, me hablan del liderazgo adaptativo. Así que me da gusto que lo estés aplicando. Ahora, ¿sabes qué, Juan Carlos? Ahorita se me acaba de venir a la mente la vez que conversamos hace unos meses y me dijiste que ustedes habían convertido a Mercantil en una empresa paperless. Es decir, todo estaba registrado digitalmente y a mí me sorprendió, porque es difícil conocer empresas donde las cosas son totalmente sin papeles. Y quería, quizás para los que nos escuchan, que sepan de algunos de los beneficios que han, no sé, rescatado de tener ese mismo, ese, como se dice, planteamiento. ¿Cómo los ayuda a hacer paperless? ¿Qué eficiencias o qué beneficios trae? Sí, ser una empresa paperless o cero papeles es muy eficiente en términos de efectividad de procesos internos. Me sorprende cuando vemos las oficinas que tenemos aquí en Surco, donde no hay un solo armario de archivadores. Eso ya pasó en la historia. Y todo lo que uno registra se digitaliza. Ahora también, inclusive, con el tema de boletas electrónicas es increíble. Uno ya no tiene que estar mandando rendiciones de gastos o reportes de gastos, simplemente a veces manda la foto con el QR y el área de registro contable con el QR de esa factura electrónica ya tiene todo subido a la web. Entonces, para nosotros es muy relevante porque, inclusive, para efectos de licitaciones, ejemplo, tenemos todos los documentos necesarios para los sustentos de licitaciones digitales. Hay muchas entidades que también ya hacen procesos de licitación, inclusive virtuales. Se tiene que subir toda la plataforma. Vamos desde el inicio. Tener todo escaneado o digitalizado lo que corresponda. Los pagos también son totalmente electrónicos. Nadie recibe ya una carpeta de archivo con todos los pagos de la semana. No. Me llega un link con unos accesos especiales para poder revisar toda la información. Es muy relevante tener una empresa así ágil y muy eficiente en el manejo de la información. Me encanta, me encanta el concepto aparte que tiene evidentemente un impacto de sostenibilidad. Regresemos al tema de 3M, de la innovación, que es una empresa donde has estado creo que más de 20 años. Y ¿sabes lo que pensaba cuando me enteré que estaban construyendo un centro de innovación y desarrollo? Que algunas empresas están creando universidades corporativas, pero ustedes están construyendo un centro de innovación y desarrollo. ¿Qué buscan con esta inversión? ¿Cómo se la imaginan? ¿Es algo interno o va a ser innovación compartida o innovación abierta? Cuéntanos un poquito más de eso. Sí, de acuerdo. También fue otra gran noticia ver a Mercantil con estos 44 años, también una empresa que tiene innovación en las venas, ¿no? Uno de los pilares con los cuales Mercantil se sustenta es la innovación. Así denominamos uno de nuestros cinco pilares. Y la innovación es un tema de transferencia de conocimiento y también de aplicación del conocimiento que obtenemos en las visitas a los clientes para ponerlos a su servicio, ¿no? No es específicamente gestión de cambio, no necesariamente es transformación, es crear algo para mejor, ¿no? De toda la sociedad, ¿no? Este centro de innovación y desarrollo que estamos invirtiendo en Mercantil es una plataforma en donde toda la experiencia de manejo en laboratorios la vamos a poner en aplicación con los equipos de las representadas que tenemos y los insumos de las representadas que manejamos en favor de nuestros clientes, ¿no? Es un servicio complementario a través de un centro de compartir nuevas medidas y nuevas fórmulas de productos que pudieran servir mejor para las aplicaciones que tenemos, ¿no? Es un centro liderado también por nuestra unidad de negocio de laboratorio que va a tener un impacto muy significativo en el crecimiento de las ventas y también con la cercanía y fidelización con los clientes. Sí, es algo donde muchas empresas no invierten en todo este tema de desarrollo e investigación. Bueno, a veces requieren muchísimos recursos también, pero qué bueno que están encaminándose con esto. Me llamó la atención y me parece una excelente iniciativa. Y siguiendo con el tema de la innovación y 13M, ¿qué gran lección te llevaste tú de estar en esta cultura tan diferente que trae a la mesa una empresa tan innovadora? Sí, a ver, innovación es una obligación. Ahora, ya no queda quedarse en el status quo. O sea, la innovación es permanente en el desarrollo de los negocios, en pensar fuera de la caja. Sí siento que la innovación estuvo en mí desde el primer día que me puse a trabajar porque era permanentemente curioso en cómo hacer cosas diferentes, en los procesos que manejaba en cualquiera de las tres áreas, finanzas, comercial, recursos humanos, proyectos, Six Sigma, todas las que pude haber tenido en mi cargo. Gerencias generales, por supuesto. Y me parece que necesitamos tener una visión compartida entre lo que el cliente necesita, lo que el accionista también exige, y lo que nuestros trabajadores en las organizaciones también demandan, porque cada uno de esos tres stakeholders son claves en una organización. Posteriormente también le uní el tema de la responsabilidad social y empresarial, y esa necesidad de ser también trascendentes en nuestras organizaciones hacia las sociedades, porque no solo son personas que tienen una voz, el cliente, el accionista y el trabajador, también nuestras comunidades y nuestro medio ambiente tiene que ser atendido. No tienen una voz visible, digamos, en una mesa con nosotros, pero esa responsabilidad social y empresarial también nos ha mostrado que tenemos que ser parte de empresas que promueven un desarrollo humano y también la inclusión social, ¿no? Toda la innovación implica esto, ¿no? Tener a cada uno de estos stakeholders alineados a generar nuevas ideas transformadoras y trascendentes, es el término que usaría. Ahora, siempre para posiciones de gerencia general, idealmente se busca gente que tenga experiencia en comercial o en finanzas, en fin, de acuerdo, todo depende de las necesidades de la organización puntualmente, pero tienen la ventaja de haber caminado por cada una de estas áreas, finanzas, comerciales, recursos humanos, y sobre todo recursos humanos. Hoy en día me estoy proyectando el futuro del trabajo, partiendo desde hoy, que los gerentes tienen que ser el liderazgo, es mucho más humano. ¿Qué dirías tú que tendría que tener de experiencia un futuro gerente general para redondear su perfil? Interesante, sí. Un gerente general tiene que estar muy versátil. Yo diría que tiene que ser mucha versatilidad porque es ponerse a muchos sombreros a la vez y entender las obligaciones y necesidades que hay en la función de liderazgo. La versatilidad es importante. Uno se prepara, creo que hay tiempo, para saber ponerse los diversos sombreros con las diferentes miradas. Otro factor es la empatía. No todo tiene que salir como uno espera y sí necesita empatizar con los diferentes estadios de cada una de las áreas y o negocios y saber acompañar en esas aguas turbulentas. Algunos negocios estarán con viento a favor, otros con viento en contra y empáticamente tenemos que saber manejar las realidades independientes que tiene cada una. No se trata de poner a todos una sola receta. Y si nos damos cuenta que esa versatilidad con esa empatía aporta bastante. Un tercer factor es la transparencia, es decir, las cosas como son. Sin llamémosle anestesia, sino las cosas directas. No hieres cuando dices los hechos y dices la verdad. Y los equipos también ven a un líder comprometido con esa verdad y acompañando permanentemente en lo que se requiera. Una vez vi una analogía, si había una persona en un estrado dando indicaciones y había al costado una persona barriendo el piso. Y la pregunta que sea el facilitador es ¿Quién es el líder de ellos dos? Uno dice el que está dando las órdenes. No, la respuesta correcta del facilitador del curso fue el que está barriendo porque está sacando los estorbos del camino de las personas que necesitan avanzar. Somos líderes removedores de barreras que ayudan a las personas a ir por el camino en el que uno lo conduce. Líderes removedores de barreras. Y uno ciertamente en el mundo, en la vida profesional, enfrenta miles de obstáculos y cosas. ¿Cuál dirías tú que ha sido el desafío más grande que has enfrentado en tu carrera profesional? Sí, hay varios, pero tratando de encontrar dos para ejemplos. Saliendo ya de 3M, que fue muy buena escuela, posteriormente estuve en la gerencia general de Lima Natural. Y un encargo que me da el directorio, ya más o menos en años de pandemia, era llevar a cabo y coliderar un proceso arbitral. La empresa estaba en un proceso de arbitraje con una contraparte que no había cumplido sus compromisos y tú ibas por dos años llevar una negociación y un arbitraje internacional para que la empresa Lima Natural cumpla con demostrar su cumplimiento de las condiciones del contrato. Muy demandante porque tuve que trasladar mucho conocimiento, información, detalles, sustentos a un estudio de abogados. Que preparó obviamente la demanda arbitral y después de dos años de gran trabajo en equipo se logró un laudo a favor. Eso es una de las experiencias que con más de uno que participamos ahí decíamos uno no termina de aprender de cosas en la vida. Y la segunda que fue muy interesante por el aspecto humano es llegar a la gerencia general de 3M Ecuador porque venía esa empresa de tener una situación llamada crisis de liderazgo. Había estado ausente la figura de gerencia general por más de un año y lo que se generó en esa ausencia era una situación de conflictos entre los líderes que quedaron a cargo de las áreas comerciales y administrativas, financieras. Y mi tarea fue llegar y encontrarle a todos los líderes el camino que se necesitaba y encontrar también talentos que estaban escondidos en la organización en la segunda línea. Muchos de esos talentos que en la segunda línea estaban esperando una oportunidad la tuvieron y hoy reconozco que muchos están en grandes posiciones en otros países, en grandes corporaciones también, amigos buenos. Y esos cuatro años en la gerencia general de Ecuador fue un gran aprendizaje y también un desafío para llevar a una empresa en una transformación de liderazgo. Es parte clave también de nuestro rol como ejecutivos. Ahora, la tecnología avanza, el mundo del trabajo está cambiando, ustedes son una empresa que ya no utilizan el papel. ¿Qué otros cambios ves tú o escenarios para los cuales debemos prepararnos pensando en el futuro del trabajo? O sea, ¿dónde crees tú que va a ir el mundo del trabajo? ¿Cuánto prepararnos para enfrentarnos? Sí, la inteligencia artificial que todos estamos viendo ya está en los celulares recientemente lanzados. Es algo que no podemos dejar por mirarlo de costado. Se habla si la inteligencia artificial del hoy es el internet de antes, ¿no? Veinte y tantos años atrás se hablaba del internet y decíamos, ¿qué es eso de internet, no? Finalmente, hoy nadie puede vivir sin internet, sino que es el internet de la casa y es crisis, ¿no? La inteligencia artificial es llamado el internet del futuro o el uso cotidiano que vamos a tener en todas las actividades del día a día, ¿no? No lo podemos dejar de lado, no lo podemos mirar de costado, tenemos que tenerlo muy al frente y saber cómo esa nueva plataforma de aprendizaje también nos aporta a las organizaciones y a las personas, ¿no? También llamado a que se dice que estamos en la época, la era de la información, ya el que tiene información y sabe cómo administrarla, trabajarla, analizarla, es el que tiene una diferenciación, ¿no? Ya ahora no solo es tener capital, tener recursos, ¿no? Tener información, tener conocimiento, saber cómo utilizarla en favor de una mejor oferta de valor es lo clave, ¿no? La información fluye por todos lados, hay bancos de datos en todos lados y realmente sí necesitamos tener un uso integral, responsable y positivo, productivo de la información que poseemos. Ahora, siguiendo con la línea de la tecnología, la inteligencia artificial, me gustaría centrarme ahorita en los temas de búsqueda de talento, que mencionaste la importancia del talento en todo esto, pero estoy leyendo artículos varios ya de que la comunidad, sobre todo en Estados Unidos, están sintiéndose muy frustrados porque la tecnología, lejos de ayudarlos, la inteligencia artificial en los procesos de búsqueda, como que están generando que se pierdan candidatos que podrían haber entrado en un proceso quizás porque no pusieron una palabra clave en su currículum o demás y no están logrando empatar esas necesidades con la oferta que hay en el mercado. Entonces, tienes a las empresas como que desanañándose con todo ese tema de incorporar la tecnología, la inteligencia artificial y tienes a los candidatos al talento también frustrados porque no están logrando resultados y mandan su currículum o lo que fuera o un acercamiento y los rechazan al toque porque simplemente no pasan en el filtro. ¿Dónde se ubican ustedes en todo este tema en cuanto a respetar talento? ¿Cómo hacen sus búsquedas? ¿Han implementado, están experimentando con estos sistemas de búsquedas automatizados, los sistemas de traqueo? Cuéntanos un poquito. Sí, en Mercatile más preferido mantener el contacto humano en la búsqueda, es necesario saber cómo piensan y opinan las personas en una entrevista. El filtro puede ser muy algoritmos que no necesariamente cumplan. Yo aplico esta analogía. Yo no elijo el restaurante por la carta. Yo elijo el restaurante si voy y lo pruebo. Entonces, la misma relación con un profesional. Yo solo por ver el CV o el currículum voy a tomar una decisión. O sea, me sirve, pero debo darme algunos minutos de tiempo para aquellos que, desde una mirada humana y no automatizada, me permita ver si algo de esa presentación en blanco y negro la puedo trasladar a colores en una entrevista que en la virtualidad ha ayudado muchísimo. Ya no necesito tener a muchos de estos candidatos hacerlo venir a la oficina, sino en cualquier momento en donde uno pudiera estar, una cámara funciona con tal nivel de eficiencia y calidad que nos conectamos. Y tenemos ya un contacto hasta cómo mira, cómo se dirige la mirada, el lenguaje corporal, ayuda bastante. Mercantil prefiere mantener el contacto humano en las búsquedas. Nosotros usamos siempre consultores externos para posiciones de alto rango o también contrataciones desde el lado interno. Nuestra área de reclutamiento también trabaja en posiciones de entrada. Pero es para mí obligatorio y necesario mantener un contacto social y personal con candidatos. Sí, estoy de acuerdo con el planteamiento. Ahora, ¿qué recomendaciones le harías tú a alguien que está buscando trabajo hoy en día? Sí, diría que todo profesional que está en un proceso de transición no deje de tener mucha resiliencia, mente y cabeza en alto, asistiendo a los eventos diversos que te ayudan a incrementar la red de contactos. Uno sí tiene que saber cómo asistir a esos lugares y no va específicamente a decir vengo al trabajo, no. Lo que va es a generar contactos, a preguntar la experiencia de otros con respecto a las industrias a las que uno le puede interesar. Y es eventos para hacer preguntas a personas. Si uno va a presentar una oferta, no necesariamente están ahí los que van a comprar tu producto, que eres tú. Asistir a las asambleas, foros empresariales, seminarios. Estar en capacitación continua que genera no meterse al caparazón y esperar pasivamente que alguien lo llame. Uno tiene que ser visible, estar permanentemente activo. Y la actitud manda mucho. La actitud de uno frente en alto, mirando futuro y sabiéndose que es una persona con mucho valor para la organización que decida elegirlo como candidato. Hay mucho talento disponible y muy bueno en el mercado que debemos saber reconocer y contactar y conversar. Ya, entonces visibilidad, eventos y foros en general, capacitación continua y una actitud ganadora de seguridad de sí mismo. Ahora, antes de pasar a la siguiente pregunta, quería detenerme en el tema de Lean Six Sigma, que es esta metodología que busca mejorar los procesos, generar mayores eficiencias y rentabilidad. ¿Esto sigue en uso hoy día? Sé que estuvo muy de moda con 3M, con GE. ¿Qué tanto te ha ayudado esta metodología en tu desarrollo profesional? ¿Y es algo que tú recomendarías que los ejecutivos inviertan tiempo para, por ejemplo, certificarse en esto? ¿Cuál es la realidad de Lean Six Sigma hoy en día? Sí. Sí, es cierto, tuvo una tendencia muy fuerte en la década del 2000 aproximadamente, ¿no? Era un tema de certificación en Green Belt, Black Belt, y yo hasta llegué a Master Black Belt, que es una condición especial. Como Master Black Belt de Lean Six Sigma, yo lo que me sirvió en ese momento a incorporar una nueva herramienta en mi haber de conocimiento, aparte del financiero, aparte del humano, aparte del liderazgo, gestión comercial, incluí en mi caja de herramientas la posibilidad de saberla activar en el momento necesario. No es una herramienta que la uses, digamos, para todo lo que pienses que se tiene que utilizar. Tú tienes que saber elegir en qué momento. Yo te le veo bastante aplicación y es en Supply Chain, en cadena de suministro. La cadena de suministro tiene que buscar siempre rutas y eficiencias porque Supply Chain va desde el inbound del abastecimiento de entrada hasta el de salida. Siempre hay una promesa al cliente en un determinado tiempo, horas, días, lo que corresponda. Y Lean Six Sigma sí diría que es la herramienta que las áreas de Supply Chain tienen que tener incorporada a través de áreas de mejora continua, probablemente, en donde bien estudiado, con mucha información y data, se pueden tomar decisiones correctas para ver qué proceso tiene que ser optimizado y bajar lo que se llama la variabilidad de ocurrencias. Lean Six Sigma revisa la variabilidad de ocurrencias y Lean particularmente revisa la eficiencia del proceso. Es la combinación de ambos. Bajar la variabilidad de modos de falla y Lean obliga a tener un proceso eficiente, continuo y no disruptivo. Es una herramienta que para mí, sobre todo las áreas de Supply Chain, más que cualquier otra, las tiene que tener al menos estudiada e incorporada para saberle elegir en el momento preciso. Ya, ya, perfecto. Lo tengo clarísimo. Es un tema de mejora continua, básicamente en procesos ya sean productivos o de Supply Chain. Ahora, se nos acaba el tiempo. No puedo creer que ya se acabó el podcast, pero quería tratar entonces de combinar algunas. Tengo tres preguntas que me han faltado, pero quizás las puedo combinar de alguna manera. Sé que te gusta la historia. De hecho, estamos en un curso que aplica la historia y te aplica aprendizajes o rescata aprendizajes que se pueden aplicar al mundo de los negocios. Sé que te gusta eso, pero quizás cuéntanos de todos los intereses que tienes. Me imagino que te gusta leer pero seguro que todo gerente general tiene que ser un ávido lector. ¿Qué libros le recomendarías a la gente que nos escucha? ¿Qué crees que todo ejecutivo debería leer? Sí, hay uno clásico que nunca dejó de ser para mí un libro de consulta por el esquema y las experiencias que tenían. Son dos autores conocidos por muchos, Larry Bossitt y Ram Charam. Gurús, como dicen en muchos temas de liderazgo. El libro se llama Confronting Reality. Me parece que en español se llama Haga lo que tiene que hacer. ¿Cómo puedes decirlo más despacio? Confronting Reality en inglés. Confronting Reality, ya, y en castellano. Y los autores son Larry Bossitt y Ram Charam y en castellano Haga lo que tiene que hacer. Ah, mira, ese no lo he leído. Bien interesante. Sí, sigue estando vigente, creo, para las organizaciones. Cuenta algunas historias de empresas de décadas pasadas, por qué funcionaron, pero el concepto se mantiene, no ha cambiado. Analiza la realidad externa, lo combinas con tus actividades internas y lo conectas con tus metas financieras. No puedes estar estableciendo metas sin conocer la realidad externa y entender las actividades internas que tienes que aplicar para llegar a los objetivos. También, como dices, los libros de nuestro querido profesor Rodrigo Moreno de historia, porque hay personajes en la historia que cambiaron el mundo con una visión de empresa, aunque no parece. Cuando nos cuentan la historia en el colegio, es una historia un poco más anecdótica, mientras que si uno la analiza desde el punto de vista de la empresa que significó para Magallanes, para Elcano, para Cristóbal Colón mismo, Américo Vespucio, cada uno de ellos fue un empresario con un emprendimiento que si lo miramos con esa óptica, hoy nos puede servir en la realidad de cómo fueron realmente los mayores emprendedores de unas aventuras totalmente complejas que no veo repetición alguna en estos tiempos. Son inspiradoras. Es muy cierto lo que dices. Bueno, me quedo con el libro Hagan, lo que tiene que hacer de Larry Ross, me parece. Larry Bossidy y Ram Charam. Ya, y este, sí, Charam estuvo acá hace unos años para el evento de Wobi, este, me acuerdo que lo he escuchado en persona y de hecho he leído algunos de sus libros. Bueno, creo que cerramos en esta nota educativa y muchos van a apreciar la sugerencia del libro. No me queda más que agradecerte, Juan Carlos, ha sido un tremendo gusto conversar contigo como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Pati, lindo también conversar y actualizarnos en muchos temas y espero que este podcast sea de ayuda también para tus escuchas. De todas maneras. Ustedes pueden conocer más sobre Juan Carlos en sus entrevistas en diversos medios y también en LinkedIn. Con esto me despido hasta el próximo episodio. Muchas gracias por su sintonía. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo. Hasta la próxima.